Recuerdo que ahí se te vio como más apagado también en sala de prensa, como cansado ya, que no merecía la pena a lo mejor, bueno, luchar contra esas circunstancias. ¿En ese momento sí pensabas que era mejor estar fuera del Sevilla? No, no, cansado nunca. Yo digo que me duele lo que pasó, pero que eso lo que me ha hecho es crecer y voy a intentar que los que no están conformes conmigo, pues cada vez sean menos. Si sigo, que cada vez sean menos y si no sigo, agradecerle porque los toques de atención sirven para reaccionar. Manolo, ha habido momentos malos, ahora con el objetivo cumplido, los hay buenos. Haciendo balance al completo de toda la temporada, ¿qué nota se pondría Manolo Jiménez a sí mismo? No, no, a los jugadores les pongo un 10. Lo he dicho de puntilla, pero sinceramente no sé si es un titular para ustedes o no, pero la calidad humana y profesional de esta plantilla es increíble. Lo hemos pasado fatal. Hubo un momento, hubo un momento que han salido a jugar hasta dos futbolistas lesionados, tocado. Dos futbolistas en otro partido recién salidos de lesiones con cero preparación física. Hemos llegado inclusive a tener que hacer números y obligar a jugadores con molestia para no incurrir en alineaciones indebidas por futbolistas que no eran profesionales. Y han callado, y hemos callado, y hemos trabajado, y hemos mantenido durante 21 jornadas la tercera posición. Chapo por los futbolistas, Chapo, no me pongo nota, para ellos un 10, para ellos. ¿Tú crees que, hablamos de las dudas de los aficionados, de las dudas de los periodistas, pero evidentemente hay dudas también dentro del club, porque si no hubiera dudas ya te habrían firmado un nuevo contrato antes del partido incluso. ¿Tú crees que esta forma de terminar la temporada, como ha terminado el Sevilla, puede servir por si había dudas, que parece que las había, aunque está el director deportivo allí de oyente, que también nos podría contestar, se hayan disipado? Que después de esto, pues diga, bueno, esta relación debe continuar. Me siento querido, y si soy querido, yo quiero al Sevilla. Y ya dije que uno, dos y tres es el Sevilla. Si no me siento querido, me sobra el dinero, el prestigio, me sobra el aparentar, el que me conoce, porque me han tildado hasta de Egolo atrás o algo de eso me han tildado. Sinceramente, el que piense eso de mí no me conoce. ¿Tú te sientes querido por el club, o no? Yo sí, sí. ¿Valorado? Valorado, como un entrenador que empieza desde el filiado, por supuesto. Es decir, que hubo que tener dos para ponerme y para el año pasado renovarme. Si me muestran el más mínimo desaliento, conmigo no van a tener problemas. Yo renuevo en cinco minutos. Yo renuevo en cinco minutos y me puedo ir también en cinco minutos. El Sevilla, soy el socio siete mil y poco del Sevilla. Y voy a seguir siendo el socio siete mil y poco del Sevilla hasta que me muera. Yo me imagino que será un tema que abordarás rápido con el presidente, ¿no? Para no dejar, aunque me queda tiempo... Ahora voy a ir, perdona que te interrumpa, ahora voy a ir a celebrarlo con mi futbolista que me han demostrado su cariño en los momentos más difíciles. Y cuando acabe la cena con mi futbolista, me voy a ir con mi hermano que desde la una que se casó está alargando la boda todo lo que puede para brindar conmigo. No me voy a preocupar de hablar nada ahora, ni de hablar inclusive nada mañana, sino que he dado permiso hasta el jueves. Yo voy a desconectar, tengo que venir el martes a jugar un partido que creo que sabéis, que va a durar 35 minutos cada tiempo, donde habrá futbolistas que juegan menos habitualmente y chavales del filial. Vendré, tengo citado el partido a qué hora es? A las siete, tengo citado el equipo a las seis de la tarde y tendrá que suceder todo. Del Nido y el director deportivo que está por allí, tienen que estar muy tranquilos porque saben que yo no voy a firmar nada sin antes decírselo. Lo mismo que sé que el que está por allí no firmaría a nadie sin antes decírmelo. Manolo, ¿tú considerarías injusto que no se te renovara? Yo no considero injusto nada el fútbol. Yo lo que considero muy justo es terminar tercero y terminar un puesto por encima de nuestro objetivo, a pesar de todas las penurias que hemos pasado. Y afortunadamente lo único que quiero es brindar junto con ustedes, al igual que con la afición porque ustedes son periodistas champions también el año que viene. Y una pregunta, está aquí el director deportivo con el que te llevas muy bien, como ya he dicho, pero bueno, tú sabes que por las circunstancias eres uno de los entrenadores, bueno, que no eres de los que más cobran en primera división, tú también ahora tendrás, que eres un entrenador champion, como has dicho, y que ha quedado tercero y el primero de la otra liga, tú también tendrás tus exigencias también, aunque el Sevilla sea el equipo de tu vida, pero tú eres un profesional y debes tener tus exigencias también para negociar. Fede, créeme lo que te voy a decir. Yo creo que Monchi sueña conmigo de las veces que le llamo por teléfono. No te puedes imaginar, es que me tilden de poco exigente, no te puedes ni imaginar lo exigente y lo pesado que sigo. Lo que pasa, que por ser jugador, entrenador, jugador en el campo, entrenador en el vestuario y aficionado en la grada cuando he tenido que serlo, cuando no se ha podido traer nada, cuando no se ha podido traer nada, yo he sacado recursos, caso Perotti, que nos ha dado el gol de la Champions. Pero el más exigente del mundo, lo que soy es sevillista, y no voy a tirar nunca piedras a mi tejado. Y otra cosa. Yo hablaba de tu contrato. Sí, 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 otra cosa. Yo exigiré todo lo que merezco cobrar, por exigencia del club y por exigencia de un entrenador champion, donde tenga que entrenar, que ya sabes, uno, dos y tres, sevilla. Jiménez no es barato ya, ¿no? Porque ahora mismo sigamos entrando barato. Jiménez no es barato, Jiménez no es barato. Jiménez es lo que en este mundo de... Yo tengo un hermano parado. Hay aquí alguien en la sala que no tenga una familia que esté parado, yo creo que es vergonzoso hablar siempre de dinero, hablar siempre de ganar más, de ser ambicioso, con tanta necesidad que hay desgraciadamente en esta sociedad. Lo único, lo único, porque respeto a mi colectivo, y porque respeto mi caché, yo tendré que cobrar lo que tenga que cobrar. Pero me siento tan miserable, hablando de dinero en estos momentos, y no me lo estás poniendo fácil para mí porque es mi sentimiento, sencillo. Ojalá cuente de trabajo mi hermano. Y si no, pues ganar yo lo suficiente para que no tenga problema para pagar la hipoteca. ¿No será entonces el dinero un problema, no, para la renovación? Por supuesto que no, pero ya digo que tengo un colectivo que no se entrena gratis. Es decir, que el caché y la exigencia hay que pagarla, pero el dinero es secundario, por lo menos en mi vida, de verdad. Manolo, en una temporada súper regular y súper exitosa, seguramente habrá algún momento o momentos que quisieras borrar de esta temporada. ¿Te atreverías a decirlo aquí ahora? Sí, el partido de la Sampdoria, sobre todo, empezamos, yo sentí que empezamos a perder cuando en el calentamiento se lesiona a Esquilachi, y con el 0-0, y cuando más estábamos atacando, siendo el mejor jugador del equipo, se lesiona a Conco. Eso lo borraría, pero no se puede. Y la final del Atleta y Bilbao me pelearía con ustedes, aunque pusieseis verde, para darle muchísima más importancia a intentar eliminar Bilbao, y transmitir ustedes eso, que hacernos ecos todos de cómo todo el mundo compraba ya el billete y la plaza de hotel para ir a Valencia, sabiendo que los leones estaban esperándonos allí. Venga, un abrazo. Próximo, jueves.